Los santos dominicos salieron por primera vez juntas en procesión en la ciudad del Cusco. Esta actividad forma parte de las celebraciones por los 800 años de la fundación de la Orden de Predicadores. En el marco de las actividades por los 800 años de la presencia de la Orden de Predicadores en el Perú, decenas de fieles del Cusco acompañaron la procesión de los santos dominicos. El recorrido se inició a las 9 de la mañana en el Templo de Santo Domingo de la Ciudad Imperial con la imagen de la Santísima Virgen del Rosario en medio de la devoción y el fervor popular. Las imágenes que acompañaron a la patrona y protectora de la Orden de Predicadores fueron Santa Rosa de Lima, San Juan Macías, San Martín de Porres y Santa Catalina de Siena. También salieron en andas las imágenes de Santo Domingo de Guzmán y de las beatas Ascensión Nicol, Ana de Los Ángeles y Juana de Asa. El sacerdote dominico fray Benjamín de la Torre señaló que este recorrido representa el Pentecostés dominico, una tradición que viene de la época del fundador de la Orden de Predicadores, Santo Domingo de Guzmán, cuando envía a todos sus frailes, hermanas y laicos a que vayan a predicar su testimonio de vida. Destacó que el también denominado Corpus Dominico se haya desarrollado por primera y única vez en el Cusco. La procesión recorrió las principales calles del Centro Histórico, la Plaza de Armas y retornó al Templo de Santo Domingo entre la algarabía de las comparsas y fieles devotos.